del ex ministro Fernando Londoño minutos después de esta bomba que explotó en la calle 74 escoltado por su grupo de seguridad, reiteramos que dentro de estas 5 personas que resultaron muertas en este atentado 2 son escoltas del ex ministro Londoño, el resto está siendo atendido en la clínica del country y esta es la imagen que realmente impacta a esta hora de la mañana luego de ya cerca de 2 horas de haber ocurrido este atentado como resultó afectado el ex ministro Fernando Londoño y realmente impacta y estamos, repetimos nuevamente acompañado de su grupo de seguridad, sabemos que eran más, 2 de ellos resultaron muertos y estas son las imágenes del ex ministro Fernando Londoño saliendo en su carro minutos después de este proyecto vamos a ver en este momento con Jeperson del Transito, director del programa Marano que se encuentra en el lugar, en la calle 74 con la avenida Caracas, Jeperson adelante en este momento como lo hemos venido transmitiendo para RCN 24, para RCN Noticias y para la FM desafortunadamente, desafortunadamente debo decirlo, pues sentimos la explosión que impactó todo el reoccidente de la ciudad de Bogotá, una explosión que inicialmente creímos que obedecía a...